¡Hola Vicenç! ¡Hola Sergi! ¡Hola jugadores! Vamos a empezar un nuevo programa de Dados Madrid y Miniaturas. Os saludamos a todos en unas fiestas que tenemos de cuatro días. Bueno, tienes tú, yo estoy en el trabajo. ¡Oh, lo siento! ¡Mucho bien! Esta mañana he jugado al Tawantinsuyu en San Feliu con unos amigos muy bien, lo hemos probado y nos ha gustado mucho. Pero hoy no vamos a hablar del Tawantinsuyu, hoy queremos hablar de juegos narrativos. Así que con todos vosotros vamos a presentaros cinco juegos narrativos de una serie, de poder ser varios episodios, que explicaremos primero todo... Pero no prometemos nada de episodios porque aquí ya sabéis cómo funcionamos, lo soltamos y notamos a otra cosa. Lo que podemos, muy bien. Entonces, en todo caso, hoy empezaremos con cinco juegos diferentes que versan sobre fantasías, sobre todo, y juegos temáticos. Que no es un top ni nada, o sea, simplemente son cinco juegos seleccionados porque nos han gustado y son temáticos y tal. Y ya está, punto. Y por tanto, un juego temático, ¿qué sería? ¿Verdad Vicenç? Porque le estamos dando últimamente a juegos de campaña, juegos temáticos... Estábamos viendo si... Yo le comentaba a Vicenç si hacíamos también un listado de juegos de campaña, pero comentándolo, coincide bastante, o en todo caso... Sí, a mí es que me da la sensación de que los juegos de campaña tienen que ser temáticos porque si no, la campaña en sí no tiene sentido. Correcto. Entonces, no siempre un juego de campaña será un juego temático si es que tú no lo conviertes. ¿Qué quiere decir? Un juego temático es un juego donde, como dice la palabra, el tema sale por todos los lados y que, por tanto, la inmersión del juego es bastante importante y que haces como una aventura, vives como con tu personaje, cada uno lleva un personaje y, por tanto, vive esa aventura que le presenta el juego, ¿verdad? Entonces, a día de hoy estamos jugando bastante el Tintingray, por ejemplo, que lo comentaremos, pero hay muchos juegos más de este estilo temático. Un juego de campaña sería que sigue la historia con el personaje y avanza en un tema, por tanto, sí que es cierto que coincide bastante. Yo los prefiero de campaña, que digamos que es un subgénero dentro de los temáticos, pero los prefiero de campaña porque una vez lo has jugado, has terminado la campaña, lo guardas y también te acostumbran a obligar a darle un número de partidas que a otro tipo de juegos no le das. O sea, no es lo mismo empezar si la campaña de Tintingray normalmente la terminas. Yo no sé si llevo ya 40 horas jugadas. Claro, claro. ¿Tú cuántos capítulos llevas ya? Ahora es que hace unas 5 semanas que estamos jugando a otro, le hemos dado un pequeño paroncito porque no lo podíamos grabar en condiciones y como es un juego que estamos trayendo al canal, estamos jugando a otro que podemos jugar sin grabar, pero vamos creo que por el 5 o el 6. Claro, yo voy acabando el 3 seguramente. Bueno, acabando no lo sé. A nosotros el 3 nos duró 20 horas, ¿eh? Sí, el 3 es largo, ya lo he visto, ya lo estoy viendo. Vale, vamos a ver, empezaremos con este listado de juegos. Cabe decir que he consultado otro canal que nos encanta o me encanta, que es The King of Average, de un programa que hizo sobre juegos narrativos y que algunos de los juegos los presentaba, comparándolos entre ellos, a lo mejor luego lo buscamos, la opción que decía, comparaba Stom Sander con otro, los juegos con otro, bueno, ya lo veréis, si da tiempo, lo comentaría. Empezaremos con... Entré en el juego, va por la actualización 23, ya lo comentaremos en su momento, las actualizaciones, acordaros que estamos también repasándolas. Y entonces viene en castellano, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo rápidamente, un trocito. Perdona, este juego repite el título porque se ha cortado un momento la conexión y no se ha escuchado. ¿Han sido un par de segundos? Stom Sander, Stom Sander. ¿Sí? Se llama Stom Sander. A ver, si bajamos esto. ¿De qué editorial es? Bueno, es una editorial nueva, es una editorial nueva, que ahora no recuerdo cómo se llama porque aquí no sale la editorial, pero solo tiene este juego. Es un juego muy interesante, avanzo, donde cada jugador lleva un personaje, evidentemente, es una larga campaña, un juego narrativo. Fíjate las miniaturas, tiene centenares de miniaturas. Yo entré solo con la caja básica, que ya eran 150 dólares. No está mal, para ser solo lo básico no está mal. Claro, pero con montones de cartas, con montones de opciones y posibilidades. Podías entrar con 299, con otra expansión, o con 449, con dos expansiones. Bien, no lo encontré necesario de momento. Entonces, ¿qué presenta Stom Sander? Presenta, como veíais, una historia, una aventura muy narrativa, con una progresión, como dice, de personajes muy profunda, y donde tendremos cada personaje, es bastante... A ti te gustaría, yo creo, Vicente, porque tiene este ambiente de manga y como deck building, vas construyendo montones de miniaturas, como puedes imaginar, fíjate que se... 300 horas de campaña, la virgen. Sí, sí, por eso solo cogí la... Si lo jugué para un año, ¿no? Cogí la básica solo, Vicente. Juegas una horita cada día y te dura eso, un año casi. Pero espérate, esto es una sola caja, ¿entiendes? Esto es una sola caja. Es un juego de rol de tablero. Sí, es un juego de rol... Exactamente. Es un juego de rol de tablero, ¿sí? Uno o cuatro jugadores, story-driven game, ¿vale? Por tanto, con cartas, con tu libro de lectura. Lo saca en castellano Last Level. ¿Qué guay? Sí. Companion App... Queda... Bueno, nada. Es que quiero introducir, no viene a cuento, pero quiero introducir a mi hijo un poquito al tema del rolete. Igual un juego de mesa así un poquito más soft le diría bien. Pues fíjate que aún tiene tiempo de crecer porque está la entrega estimada en 2022, Vicente. O sea que da tiempo. Da tiempo de entrar todavía en el late pledge. No sufras. Sin duda. 2022. O sea que, bueno. Vale, yo digo que solo he entrado en el básico. Y es suficiente porque, ya digo, 300 horas. Bien, lo diferente que añade es que este ambiente manga, ¿de acuerdo? Un ambiente manga. Y como dice, inspirado en los juegos de rol para PC, cosa que a ti te puede encantar. Vaya, dice, está diseñado para tener un desprecio imprudente para la suficiencia de los personajes. Tus héroes tomarán las decisiones en función de sus personalidades. Y aquí está lo interesante. Tenemos otro libro... Qué chulo que tenga el punto rolero este. Sí. Tenemos otro libro de consulta. Como muchos de los juegos nos están presentando, estas opciones de lectura del libro, ¿no? Con las aventuras. Y entonces, bueno, este libro de campaña... A ver, aquí está. Este es el libro de campaña, ¿vale? Y donde vas avanzando la historia. Y la historia es guapísima. Guapísima la historia. Es una guapada. ¿De qué vas, por curiosidad? Porque al hablar de juegos temáticos comentemos un poquito el tema, ¿no? Bueno, vamos a ver si la puedo leer para que quede claro. Bueno, primero presentan los diferentes personajes, las diferentes opciones que tienes de elegir. Entonces, tienes a Alexander. Es una especie de vampiro, guerrero, ¿sí? A mí en lugar de manga me parece mucho cómic de superhéroes americano actual, ¿eh? Sí, también. Más que manga. Más que manga, ¿eh? Más que manga, es cierto. Alexander y su hermana gemela Alexandra, ejecutores del alto consejo de vampiros, dejaron su hogar de Tarpit a instancias del consejo, encargados de perseguir a la conocida terrorista Vanessa von Bratt. Al encontrar a Vanessa, las gemelas pelearon con ella y a Dina, hasta que el sacerdote hizo algo inesperado. Ofreció un pacto con los vampiros para guiarlas a través de la tormenta. Bueno, entonces, esta es a Dina. Luego tenemos, salió de la ciudad santa de Nueva Irinaat con un pelotón de caballeros marchando a través del desierto. Bueno. Luego tenemos Vanessa, hija de Geralt, último de los Niere, masacrados. Capac, Centinela, conoce a Vanessa desde que ambos eran niños y eligió viajar por el mundo, con Gerald von Bratt, bueno. Y Winter, un demonio pirata. Son curiosos los personajes, se salen un poquito de lo habitual. Claro, sí, por eso llama la atención. Esta es Alexandra, la hermana gemela de Alexandro. ¿Sí? Vale, y creo que... Ah, aquí está. Vale, entonces, tú tienes el personaje... Ah, esto es... Esta. Tú tienes el personaje y cada personaje tiene este mazo de habilidades, ¿vale? Este mazo de habilidades y con habilidades exclusivas del mismo personaje. Y evidentemente puedes ir añadiendo, como se ve aquí, equipo, como en muchos juegos pasa. ¿De acuerdo? Entonces, cada adversario tiene también sus propias habilidades y unas cartas, como pasa, por ejemplo, en Gloomhaven, que da lo que sería la IA del personaje enemigo, ¿sí? Y es el mazo... Digamos que son enemigos que funcionan con su propio mazo. Correcto, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, aquí está cómo sería el tablero, ¿vale? Vas investigando y te van colocando diferentes tableros, diferentes posibilidades. Sí, entonces, bueno, tenéis aquí un montón de vídeos, como siempre. Bueno, las miniaturas. Pero espera, no he encontrado... Bueno, esto ya son los Stress Goals. Los Stress Goals es locura, no hace falta enseñarlos, porque ya lo enseñaríamos si hacemos las actualizaciones, que también quisiera hacerlo algún día, ¿vale? Bueno, esto sería un poco... La idea es que hay un gran enemigo que está destruyendo el mundo que tienen los vampiros organizado, ¿vale? Lo que pasa que ahora no encuentro... Bueno, un poco sería este. No, guay, guay. A ver, para que la gente se haga un poquito una idea del juego que es y tal... Vale, aquí está, aquí está. Porque si vamos a hacer cinco y le vamos a dar 20 puntos a cada uno... A lo mejor hoy hacemos solo cuatro y el quinto ya lo comentaremos más adelante, porque me gustaría hacer un especial. Aquí explica un poco, ¿sí? Dice, el libro de campaña proporciona una forma emocionante para que los jugadores muevan la trama en direcciones drásticamente diferentes. No te gusta lidiar con los personajes vampiros, mátalos o todos. Deberías salvar una ciudad sitiada o verla arder. No hay una lección incorrecta, siempre como quieras desarrollarlo. La idea es que tú formas parte de los grandes jefes del Estado, de Stormsander, y entonces puedes elegir para dónde tiras. Entonces, dicen, que es lo que promete, que es una campaña muy, muy abierta. Entonces, bueno, el problema es 2022, ¿eh? Como he dicho, por tanto, por eso no habíamos comentado nunca este juego. Bueno, ya tienes tiempo, ¿eh? De aquí es 2022, acabarte lo que tienes. Estamos a dos años vista, entonces no hay problema. Este sería el primero. Vamos con el siguiente. El siguiente ya lo conozco un poquito más. Sí, este ya lo hemos hablado, ¿de acuerdo? También estoy dentro. Oathsworn. Sí, entonces este lo que nos ofrece es lo que se llama una lucha con un jefe grande, ¿no? Con un monstruo grande. Ya comentamos que nosotros, que concretamente yo había entrado solo con la versión sin las miniaturas, ¿te acuerdas? Sí. Yo entré... Y yo con los stand-ins. Exactamente. Yo entré solo con los stand-ins, ¿vale? ¿Este de qué va? Este, vamos a ponerle un poco el vídeo... Estuve tentado yo, pero al no salir en castellano... Ya, ya me lo dijiste, es verdad. Sí, sí. Yo entré solo en el básico. También es un juego con el que se estrenan, igual que pasaba con Stormsander. Entonces aquí hay una gran ciudad. Y nos introducimos en el bosque, en este bosque profundo, ¿eh? Oathsworn, este juramento. Y entonces... Pero tiene unas ilustraciones guapísimas. Entonces, cada una de las cajas que nos revelarán, no sabes lo que hay. Eso está chulo. La parte de la gracia que tenía, el tema de que tuviera miniaturas, es que cuando abres el paquetito, pues hace como más ilusión ver el monstruo aqua allí que verse el stand-in. Pero bueno, efectos de juego, es que es lo mismo. Pues aquí es cuando te marcas el juramento, juramento de servicio a la ciudad, ¿de acuerdo? De todas maneras, ahora explicaremos un poco, aunque no haya cogido yo lo que es las miniaturas, también tienes la opción de esta sorpresa, este efecto sorpresa. Porque los stand-ins también te vienen en un paquete cerrado. Sí. Cerrado. De manera que cuando tú vas a luchar... Un sobrecito cada uno. Exactamente, te viene totalmente separado. Ahora explicaremos de lo que estamos hablando para que quede claro, ¿sí? El básico era en 99, todavía podremos entrar. Recordar que tenemos varias páginas de Late Plage y es en el que entré yo. No entré en el Kickstarter, como veis no estoy, sino que entré en el Late Plage precisamente en esa página. Team Found, por ejemplo. Sí, luego podías entrar con 179 con esto de las miniaturas, ¿vale? Pero yo no lo he visto. La verdad es que son muy golosas porque son minis muy chulas y muy grandes, pero es que es lo que hablamos siempre. Llega un momento en el que tenemos ya tanta miniatura. Yo he entrado mucho, me acaba de llegar ahora, por ejemplo, Alter Quest. Entonces, bueno, en este no entré con miniaturas. ¿Vale? Pongo un poquito más de vídeo. Aquí avanzado. Vale, aquí están. ¿Veis las miniaturas? Bueno. Esto ha pasado, o sea, decir, guayla y te sacas tres trozos del gusano porque es un pasote. Son todos bosses, o sea, son todos bichos gordos y que luego apetece pintar. El problema del apetece pintar con este juego es que te compras el juego con las minis, abres la cajita porque te vas a enfrentar a él y cuando te enfrentas a él no te ha dado tiempo a pintarla porque la abres antes al ir a jugar. Entonces, ¿qué? ¿La pintas cuando ya has jugado? No, es tan dis. Es tan dis. Entonces, como veis, también va con una especie de app, con estas cajas o con estos sobres, según lo que tú elijas. Si compras las cajas, abres las cajas y te sale el bicharraco, ¿no? Vale. Es un tipo estilo KDM, Kingdom of the Monster, o el que acabo de entrar, Tom's Folk Tassel, que también ha entrado. Un día hablaremos de este tipo de juegos donde hay un gran monstruo. Monster Hunter en consola, por ejemplo. Exacto. Ah, exacto. ¿Cómo se llama? ¿Cuál dices? Monster Hunter. Monster Hunter, vale. Ah, exacto. Sí, sí. Me acuerdo. Entonces, vas que de hecho ahora saldrán dos tipos de juegos. El oficial Monster Hunter, Board Game, saldrá el año que viene. Y luego también saldrá el Primal Awakening, que hicimos un especial hace meses. Sí. ¿Vale? Este, concretamente, los Thor, también tienes esta lucha con un solo boss, un solo jefe, donde lo matas y entonces te dan objetos y cosas para hacerte más fuerte. Luego vas a la ciudad y entonces en la ciudad hay un mecanismo muy interesante de mejora de personajes, de mejora de tus habilidades. Tiene pintón. Muy basado en el combate, quizá, pero... Sí, sí, no, absolutamente sí, sin duda, Vicente, sin duda basado en el combate. Si veis, esto es el despliegue de lucha con el monstruo, pero mientras tanto no estás luchando con el monstruo, que es la gran parte del juego. Estás aquí en la ciudad y en la ciudad también puedes explorar. Tienes un libro de exploración de la ciudad, tus diferentes personajes, ¿de acuerdo? Y, como veis, montones de token, montones de fichas y objetos. No montones de miniaturas, Vicente, aquí no, ¿eh? Bueno, hay unas cuantas, porque hay un puñado de monstruos, pero sí. Pero, claro, pero quiere decir, no es como, por ejemplo, el que acabamos de enseñar, el Storm Sander. Yo prefiero una cosa así, ¿eh? Esto es muy bestia, pero lo otro es un locurón, por eso solo entré en el básico. Esto lo que te ofrece es una aventura muy temática, ¿de acuerdo? Donde está este, ¿veis que están en negro? Porque está este punto de qué me saldrá ahora, contra qué lucharé. Yo me preparo, pero no sé a lo que me enfrentaré, no sé con qué me encontraré. Y, por tanto, esta dificultad de saber, ¿vale? Esta es la que han enseñado más, esta primera rata gigante. Porque será el primer bicho, probablemente. Correcto, esta es la que han enseñado más, ¿vale? 45 horas en 15 capítulos. Muy rejugable, con diferentes modos de juego. Porque se puede jugar, como en otras propuestas, se puede jugar con una sola aventura. En plan stand-alone, juego una historia con gente que no esté haciendo la campaña. Juego la historia y conocen el juego y lo disfrutan. Que ahí ya sí que tiene sentido, ya tienes las miniaturas abiertas, ya pintarlas. Y dices, pues hoy lucho contra este ratacaken o contra el gusanaco. Esa es, esa es, ¿vale? Contra el bicho ese gusano, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces aquí te explica un poco la historia. Ah, bueno, sí, te enseñaban estos diferentes personajes que son muy chulos. Tienen bastante vida por sí mismas, ¿no? Esta especie de guerrero. Son bastante de esculpido 3D, pero bastante, sí. Son muy carne de impresora 3D, estos. No tengo ni idea. Una bruja, este hombre oso, ¿no? Una bruja, un sacerdote, un arquero, ¿no? Son chulos, ¿eh? Sí, son chulos. Esta especie de tribal, ¿bien? Bueno, y luego te ofrece esto de qué hay dentro, ¿no? Qué hay dentro de las cajas, ¿no? Es la mezcla entre mejorar tus personajes, mejorar tus habilidades y después ir a por el siguiente monstruo. Un poco, como decías, un Monster Hunter a saco, ¿no? Bueno. Bien, nada, centenares de cartas, de fichas y ya está. Se desbloquearon también bastantes cosas. Ah, bueno, sí, habían addons. No cogí nada de esto. Qué chulos, ¿eh? Los de tejer, ¿no? ¿Cuánto valía, por curiosidad, el de edificios y tal? 35, ¿no? No es muy caro. No es muy caro porque te vienen bastantes cosas. Un cor de casitas, unos árboles y tal. Está chulo. Porque luego puedes interaccionar con ellos. Puedes interaccionar. ¿Vale? Esta caja básica la regalaban. Esta caja sí que la regalan en todos los pledge. ¿Vale? Monedas. Ah, esto sí que era una guapada. Esto es una guapada. Esto es lo de las armas, ¿no? Exacto. Esto será... Las armas y los brazos, como puedes ir cambiando al personaje que va avanzando, puedes poderlas cambiar. ¿Estaban imantadas o no? No, tenían como agujeros y lo quitabas y lo ponías. No sé. Sí, lo quitabas y lo ponías. No era un imán. ¿Ves? Mira, pam. ¿Ves? ¿Ves? Que hay como una especie de enganche. Sí. No son enganches sencillos. Lo digo de cara al pintado. Parece que encaja bien. Habría que ver alguna más finita que esta. Pero ves, fíjate que, claro, ahora tiene un arma, ahora tiene otra. Bueno, bien. Claro, vas avanzando y vas encontrando. Bueno, y todos los stress goals que se desboclearon, evidentemente, más personajes, como siempre pasa en todos los juegos, ¿no? Más personajes jugadores, más capítulos abiertos. Bueno. Bien, este es Old Sworn, muy, muy interesante, con una ficha no muy complicada. Fíjate que no tiene muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero con unos stress goals muy, muy gustosos, ¿eh? Muy interesantes, ¿eh? Fíjate, ¿vale? Este le tengo muchas ganas. Este llega ya, este llega ya el año que viene, ¿sí? Decía que llegaba en diciembre. Estamos en diciembre y no llega en diciembre. Sí, evidentemente. Pero bueno, ya llegará, ¿vale? Bueno, vamos a ver si vemos el Frostpunk. El Frostpunk, hemos hablado no hace mucho de él, pero no hemos hecho actualizaciones ni nada, si no me equivoco. ¿Verdad que no? No. Pero está pendiente de hacerlo, lo queremos hacer. Vamos a recordar un poquito, lo tenemos más... Vamos a ver. Esto bebe de un juego de mesa. Juego de PC. Eso es, un juego de mesa. Eso es, un juego de PC, que va a mesa. Los creadores del This War of Mine, que también ha tenido traslación a mesa. Correcto, exactamente. Y la misma editorial y la misma empresa del This War of Mine. ¿El This War of Mine no fue Awakened? Sí, lo que pasa que aquí Glass Cannon, que es la editorial que lo lanza, es la que ha, digamos, que ha corrido más, no sé. O no le ha interesado a Awakened Rims, porque Awakened Rims ahora está liadísimo con el Teintel, con el Ederfields y con el ICS Vanguard. O sea que, no, esto, lo que pasa es que sí que lo tendremos en castellano por Maldito Games. Entonces, si tenemos en cuenta que es muy parecido al juego de mesa, y yo el juego de mesa me lo he bajado y me encanta. El ordenador, sí. Sí, pero tiene su dificultad. Sí, 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 no es un juego fácil, ¿no? No es un juego fácil, ni mucho menos. Parece ser, digo parece ser, porque como siempre un juego no siempre, hasta que no se juega, ¿verdad? Parece que será muy temático y parece que será muy inmersivo. Y, por tanto, como hemos dicho al principio del programa, una campaña. Entonces, nos ofrece una historia donde es muy inmersiva y es un futuro distópico donde el mundo ha quedado congelado, ¿sí? Tú no sé si lo has jugado también al Frostpunk. Un mundo distópico donde, bueno, es una especie de futuro o alternativo, todo está congelado y unos supervivientes llegan a una zona donde hay esta especie de estufa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, entonces, tenemos que intentar, esta estufa de aquí, tenemos que intentar, pues eso, calentar la zona. Hay unas cartas donde te van ofreciendo la aventura y la historia, ¿veis? Aquí tenéis el tablero, ¿vale? Entonces, ¿qué se ha desbloqueado? Se ha desbloqueado un montón de modos de juego, ¿vale? Yo entré en el básico también con 75, es suficiente porque te entra todo. Te entra el básico, la expansión, los Stress Goals. Tendrá tener 200 millones de miniaturas. Yo no he cogido las miniaturas, aquí tampoco he cogido las miniaturas, porque ahora las veremos, lo que ofrecían las miniaturas. Y como es bastante mecánica de euro, es temático, pero en cuanto al libro, ¿no? Pasa un poco como en Tengrel, ¿sí? No hay mil miniaturas, sino que las miniaturas son embellecedoras. Pero las mecánicas son de euro, ya lo veréis por qué. Entonces, yo creo que de los cuatro que presentamos hoy, es el que más euro es, ¿vale? Entonces, representa que hay unas cartas del tema, de la historia, donde nos va introduciendo los diferentes problemas que hay. Entonces, igual que con In This Word of Mind, ¿te acuerdas, Vicenç? Sí. Hay disyuntivas y hay opciones de decisión. Que no tienen por qué ser buenos ninguno de los dos. Correcto. Pero sí que son morales, a nivel moral. A nivel que quieren tocar la fibra de la persona. Eso por eso va a ser muy grupo dependiente, ¿eh? Un poquito, sí. Porque nosotros estamos jugando al dilema del rey. ¿Vale? Y el tema del dilema moral y los problemas que hay, nos los estamos pasando por el arco del triunfo, ya te lo digo, ¿eh? Si hay que matar a 27 personas para que te suba un puntito lo que a ti te interesa, matamos a 27 personas sin ningún tipo de remordimiento. Y si son 27.000, nos da lo mismo. No importa, ¿no? Claro, no. Claro, aquí yo no sé si cuando te presenten un dilema de curar a los niños, ¿no? Porque vi los vídeos de cómo jugar, curar a los niños, tener lugares para enfermos o diferentes alternativas, las consecuencias de hacer una cosa u otra sí que afectan a la historia. Sí, sí. Entonces, claro, no es solo matar a los niños para hacer puntos, sino que en este caso... No, en el dilema del rey también, ¿eh? Afectan a la historia, pero como no sabes por dónde te van a salir, tú miras a los puntos. También ayuda tener un grupo de psicópatas con el que jugar, o sociópatas, en lugar de gente normal, pero... De acuerdo, vale. Pues bueno, aquí un poco están enseñando las dos opciones. Elige tu pledge o con miniaturas o con meepels, ¿vale? Yo hice con meepels, igual que en otro juego de Ludus Magnus Studios, que se llama Day, que también cogí el de meepels, ¿sí? O el mismo de Walking Rian, que comentábamos antes, el de la muralla china. El de la muralla, que aquí sí que hemos hecho las actualizaciones y los meepels. Bien, entonces aquí tenemos el core y el deluxe. Y el cambio era con meepels. Y a mí, lo siento, me gusta con meepels mucho, ¿eh? Es que además están currados como estos, que no son un meepel, un cubito normal. Exactamente, ¿vale? A mí yo le veo un punto así, de juego de mesa, muy... Sí. Más vintage, ¿no? Bueno, entonces el único cambio con un pledge o con otro era estos componentes de miniaturas, como veis. El resto era exactamente igual, ¿vale? El cubo, ¿no? La torre esta de... Evidentemente estaba, los componentes, la expansión, todo, ¿vale? Entonces, el juego ofrece... Bueno, y también te venía la expansión esta, ¿vale? Que bueno, que esto a lo mejor está troceado y ya venía con el juego, pero bueno. Te vienen más cartas, te vienen otro modo de juego. Más cartas de eventos, ¿no? Y de consecuencias, cartas de consecuencias de ley. Bueno, si ley es porque se van creando leyes nuevas. Porque en esta sociedad distópica se van creando leyes a medida que se necesita crear una ley, ¿no? Entonces, la aventura, dicen, prometen, Vicenç, que es bastante rejugable. ¿Por qué? No hace falta. No hace falta. A ver, si me van a dar 10, 15 partidas... Es suficiente, sí, pero... Yo ya tengo suficiente, no me hace falta poderlas volver a jugar otra vez. Ya está, prefiero jugar a otra cosa, de verdad. Yo también, ya lo sabes. Pero rejugable en el sentido de no repetir las partidas, sino diferentes modos de juego. Que si haces la campaña es una historia, pero que si haces otro tipo de juegos, por ejemplo, ese modo que decía de sobrevivir, Survive, pues te ofrecía otra opción de juegos. Y además se fueron desbloqueando, a ver si lo encuentro, es que no está traducido el castellano porque son imágenes, no son... Representa que está traducido, pero no son imágenes, son fotos y por eso no se traduce, ¿vale? Entonces, se decía que se desbloquearon. ¿Ves? Esta es la torre, ¿sí? Un poco como en el juego este que tenemos aquí, ¿no? Del Shogun. El Shogun es la torre típica, ¿no? Donde se tiran los recursos, caen por aquí y según lo que caiga pasa una cosa u otra, ¿sí? Se desbloquearon diferentes modos, cartas diferentes, cartas de... Aquí las cartas de la historia, de la aventura, ¿sí? Las cartas de diferentes opciones que te dan, cartas de tiempo, de expedición, las expediciones. Envías Meeples para hacer diferentes expediciones y por tanto consigues cosas. Cartas de tecnología, cartas de líder, ¿no? Bueno, estos son todos los Meeples, guapísimos, y a ver si puedo enseñar lo que se desbloqueó. Vale, esto es lo que, esto es digamos lo que sustituiría a los Meeples. Sí, a ver, los edificios en mini, pues en mesa evidentemente visten un montón. Exacto, no son feos, ni por asomo son feos, más faltaría, ¿eh? Simplemente opciones, ¿eh? Son preciosos, ¿vale? Y estos son los que, ¿vale? Los diferentes, bueno, sí, opciones. Entonces, bueno, aquí te enseñan... Aquí, aquí, aquí. El objetivo del juego, ¿no? Pues un poco conseguir sobrevivir, ¿no? En estos 12 turnos. Pero claro, te va avanzando la historia con mecánicas narrativas. Y bueno, espera, antes de cambiar de juego, quiero enseñar lo que se desbloqueó. Esta es la torre, esto te lo regalan exclusivos, ¿sí? Y aquí, qué bonito. Sí, me han dicho que vienen pre-shaded las miniaturas que básicamente es una imprimación y una tinta, pero le da un poquito de profundidad que no es el plástico seco. Mira, estos son los Stress Goals, ¿sí? Los tableros tienen doble fondo y por tanto se pueden poner los diferentes objetos. Se está imponiendo esto, ¿eh? Se está imponiendo bastante y yo lo veo bastante chulo, ¿eh? Oye, bueno, más edificios, ¿eh? De grosor, quiero decir, todo tipo de tableros con doble de esto, el app de Frostpunk, un app para el juego, banda sonora, bueno. Una miniatura, ¿vale? Y después... Vale, entonces se hicieron los desbloqueos diarios, ¿eh? Desbloqueos diarios. ¿Dónde? Se desbloquearon. Cada día desbloqueaban una cosa diferente. Edificios diferentes, que te vienen en el edificio si has comprado las miniaturas o en el meeple si has comprado el meeple. Después, escenarios, es lo que decía. Setups diferentes, es decir, inicios diferentes de juego. Creo que al final hay cuatro setups nuevos y cuatro escenarios nuevos. Más cartas, más meeples, otro setup, bolsitas, otro setup, otro escenario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedes jugar lo que sería una historia larga o puedes decir, pues, hoy juego este escenario. Entonces, es un escenario, es una propuesta de juego, como por ejemplo pasa en Anachrony, o como por ejemplo pasa en juegos de la idea de que juegas un solo escenario, o Tricerion, por ejemplo, que aunque sea un euro, estás jugando un solo escenario concreto. Y todo el tema va alrededor de estas nuevas cartas que te ofrecen, ¿vale? Todo esto es serio. Y luego te vienen los diferentes addons, como todos los juegos. En definitiva, un juego que podremos disfrutar del juego de ordenador al juego de mesa. Lo están haciendo cada vez más y yo creo que es muy difícil conseguir que sea interesante. Pero hay juegos como este, con metacánicas por turnos y cosas similares que son bastante trasladables. Sí, yo creo que sí. Luego hay otros, como comentábamos hace poco, el Monster Hunter, que también se puede trasladar porque ya hay géneros en el juego de mesa que emulan ese tipo de juego de ordenador. Con lo cual, yo creo que no es mala idea. Habría que ver otro tipo de juegos, pero en principio los que son así, más de pegarse. A ver, un tiradados. Un tiradados o un euro. Sí, en este caso el Frostpunk no es de pegarse, es verdad. Es más bien de... A ver, son mecánicas de euro. Porque en definitiva, no hemos explicado cómo funcionaba, pero en definitiva es de conseguir recursos, conseguir una serie de componentes para cartas y para... Bueno, es el más euro. Y finalmente acabaremos con este, con el Iron Trespass, que este estoy con un euro solo. No estoy dentro, es un juego también épico, tan bestia, tan monstruoso, como dice aquí, como el es Tom Sanders. ¿Por qué? Porque también la campaña... A ver, aquí... La campaña, sí. Sí. La campaña, estoy con un euro. Bueno, el básico, el básico era 129. Pero lanzaron también una campaña introductoria, por si te interesaba. Es decir, que aquí hay un mini básico, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay un básico que son 129 dólares y luego hay una mini campaña. Pero también hay, fíjate, 299 dólares con... Cinco ciclos. Pero esto no se puede... O sea, no lo sé. Bueno. Esto representa que está en enero del 2021, pero ni soñando. Ni soñando porque aún está el LED Pledge abierto. ¿Vale? ¿Este en qué consiste? Cerrar el Tentengrel será el primero que empecemos. ¿Este en qué consiste? Pues también es una historia mitológica, me llama muchísimo, abierta, donde los dioses luchan para conseguir... O sea, luchas contra los diferentes dioses malvados. Es una guapada. Entonces el Olimpo, como veis, queda destruido. Y entonces tú, como en tu barco, como si fueras los argonautas, mira este. En tu barco vas gestionando tus héroes, vas haciendo alianzas con semidioses y entonces vas intentando destruir la maldad. Entonces, creas alianzas... Mira, mira, mira. Vale. Entonces, por tanto, estamos con otro juego del estilo de Kingdom Dead Monster. ¿Vale? Donde tú luchas contra monstruos grandes, pero, a diferencia de que otros juegos, como el que hemos hablado de Old Sworn o el Townsville Tassel, que es el que hemos entrado hace poco, este, la otra parte que no es la lucha contra el monstruo, está muy potenciada. ¿Por qué? Porque puedes hacer tantas cosas que es tan importante o más importante la fase de creación o la fase de viaje por los mares de Grecia, Grecia, por decirlo de alguna manera, para hacerte fuerte y luchar contra el mal, ¿sí? ¿Lo conocías este? Este no lo habíamos hablado. Sí, este lo había visto, sí. Este en su momento lo había visto porque el tema mitológico me llama mucho la atención. Es una cosa que me gusta bastante. Sí. Pero es lo que dices tú. En principio no salía en castellano. No sale en castellano. Yo soy muy de, hostia, y me voy a entrar y me voy a perder esta campaña y me voy a perder esta y me voy a perder esta y me iba a verlo todo y eran 300 pavos y dije, ¿sabes qué? Sí, es una locura todo. Entonces, bueno, como veis, aquí lo explica, ¿no? Fusiona ideas inspiradas en videojuegos como XCOM, Dark Souls, Monster Hunter y Kindle of the Monster y Seven Continent, ¿no? Porque tienes una mecánica de losetas, tienes una mecánica de ir colocando losetas, como muchos juegos están abriendo, este estilo, ¿no? 200 horas de contenido, 1500 cartas. Esto es el básico, ¿eh, Vicente? Una locura. Por eso digo que si entras al final con el básico, yo creo que es más que suficiente, más que suficiente. Entonces, bueno, el básico te entran lo que son tres ciclos, ¿vale? Y este de 69 es un ciclo, ¿entendido? Sí, esto sería un poco, ¿vale? Entonces, bueno, miniaturas preciosistas, o sea, alucinante, con partes intercambiables también, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? A ver si lo podemos enseñar para que se vea un poco el tablero. Han sido muy... o sea, hay 67 actualizaciones, han ido informando mucho. Este es el... ¿Qué se agradece? Sí, este es el tablero de combate, ¿vale? Como cuando luchas contra el monstruo grande. Pero luego también hay un tablero de viaje, ¿no? Esta es el... A ver si lo puedo enseñar. Bueno, se desbloquearon, como te puedes imaginar, cosas y cosas y cosas, ¿eh? Muchas. Bueno. Entonces, a ver si puedo enseñar un tablero del mapa. Un tablero del mapa. Porque el mapa es lo que... Bueno, estos son todos los diferentes. A ver... Aquí está. No se ve muy bien. A ver si se lo puede... No, y si la gente lo está mirando en el móvil, pues lo va a ver aún peor. Vale. Estos son los diferentes Stress Goals. Bueno. Esto lo que tiene es que tú llevas un barco. Llevas un barco y en tu barco hay una tripulación. Y la tripulación la vas ampliando y mejorando. Luego salió diferentes mecánicas nuevas, como este bingo de las ninfas, que tienes la opción de comprar las ninfas sueltas. Y estas ninfas lo que te dan es que te dan diferentes poderes para tu tripulación. Cada una de las ninfas tiene sus cartas, tiene su miniatura. Bueno. Vale. Esos son los diferentes ciclos extras que puedes comprar. Los puedes comprar... En vez de decir, lo quiero todo, me digo, no quiero un ciclo más. Vale. Pues son 100 eurazos. Venga. Vale. Y este es el barco, ¿vale? Un barco para representar... Bueno, no se ve muy bien, pero esto es lo que serán los Tiles para ir haciendo este viaje entre la Grecia. Y vas viajando, explorando y aumentando las posibilidades de nuevas cartas, nuevas acciones, nuevas... Bueno, una locura, una locura. Locurón. Entonces, bueno, han ido informando muchísimo de lo que es el juego y han ido informando también de cambios que ha habido en el juego, ¿sí? Porque han escuchado mucho a la gente que ha ido informando... No, que ha ido diciendo nuevas cosas, ¿no? También hubo desbloqueos diarios, desbloqueos diarios, forma de Zeus, más aventuras, forma de Dios, otro personaje, ¿no? Lo que tiene de interesante es que tú tienes un barco y en este barco cada uno de tus personajes puede subirlo diferente. Y vas haciendo pactos con diferentes criaturas que a su vez te dan nuevos poderes. Bueno, un poco infinito. En este momento no estoy... ¿Tiene la pinta de que esto no se acaba? Vamos. No, en este de momento no estoy. Me lo estoy acabando de pensar, pero como estoy en bastante de este estilo, pues, y es lo que tú dices. Al no estar en castellano, ostras, tira un poco atrás, pero bueno, no lo sé, lo que haremos, ¿eh? Pero me llama muchísimo. Y sabes que me encanta la literatura y todo lo que es historia, ¿ves? Los argonautas o... bueno. Bien, este es el último juego que queríamos presentar. Queríamos hacer alguna pequeña explicación con Tentengrel, pero lo guardaremos para otro día. Para acabar, os recordamos dos cosas. Hay una página que últimamente estoy consultando, ¿sí? Se llama Kick Agency. Son artículos sobre juegos de mesa y os lo pondremos también en el vídeo. Ya te lo enviaré, Vicenç. Y aquí dicen 25 grandes proyectos para respaldar. Es decir, es lo que hemos hablado, que ahora le enseñaré, del Late Pledge. Y aquí te recuerda... Late Pledge abiertos, vaya. Late Pledge abiertos, ¿de acuerdo? El Hell Saga está abierto aún. El Hell Saga está abierto, ¿vale? ¿Tú estás dentro? Sí, ¿no? No, no, no. ¿No? Vale, yo sí que estoy dentro. El John Dark. El John Dark. Creo que ya lo han cerrado ahora, ya lo han cerrado, porque esta noticia es de... hace dos meses, ¿vale? Vale. Pero bueno, no importa, ¿eh? El Ion Trespass todavía está abierto, ¿eh? Y acabó hace muchos meses. No tiene que ver nada. Esos son juegos de mesa. El Masys Darkness, ¿vale? El nuevo que salió. Bueno, lo que me interesaba no es tanto estos juegos en concreto, sino la página. Una página que está muy al día de juegos de mesa y que tiene también algunos artículos interesantes sobre juegos narrativos, que los hemos explicado yo, o todo tipo de juegos. Y recordaros también esta página. Parece que nos sean nuestro colaborador, ¿verdad? Pero no lo es. Simplemente me gusta mucho. Es VGL Pledge para juegos de mesa que yo quiera entrar. Y, por ejemplo, está el Ion Trespass. Está por Abecedario, ¿vale? Y están aquí... Entramos aquí. No sé si ya ha acabado el Ion Trespass. No lo recuerdo. Pero bueno, vamos a verlo directamente y entrar. Yes, agree. Pues... Tu última oportunidad. No está todavía. No ha acabado todavía, ¿vale? O sea que podríamos entrar todavía. En 2021 hay que estar desde el 19 y todavía puedes entrar. No quiere decir que no han entrado en producción. Sí, 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 sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Vale? Dice que está para enero del 2021. Pero bueno, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Bueno. Vale. Pues todo esto que nos hemos contado. Espero que os haya gustado. Estamos en Dados Madera y Miniaturas. Seguirnos. Comentar qué juego narrativo os gusta más de los que hemos explicado o de los que a vosotros os gusten. Así que... Hasta pronto. Adiós.